Falta nada, ya ha comenzado. Ayer se inauguró la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que tiene más de 45.000 metros cuadrados, muy reconocida en el mundo del habla hispana. Es una de las ferias del libro más reconocidas de nuestra región. Está en su 48, 48ª edición y está abriendo a partir de mañana, todos los días, desde las 14 a las 22, sábados, domingos y el próximo miércoles, que es feriado, 1 de mayo, de 13 a 22, y el sábado 27 de abril, porque es la noche de la feria, siempre hay una noche que es la noche de la feria, el horario es de 13 a 24 horas. ¿Por qué hablo de la feria? Porque en la Feria del Libro, hoy a la tarde, va a estar nuestra querida amiga, la hermana Silvia Somaré, presentando un nuevo hijo, ¿no? Un nuevo libro y una nueva historia. Así que ya le damos la bienvenida para que converse con nosotros a la hermana Silvia Somaré. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Gaby. Bueno, un gusto comunicarme con ustedes y con toda la audiencia y con esta excusa tan linda que es la Feria del Libro. Es una alegría verdaderamente para nosotros también. Para los que no la conocen, les contamos que Silvia es hermana esclava del corazón de Jesús, cordobesa, es licenciada en administración, orientadora familiar, licenciada en ciencias religiosas y contadora, esto lo digo yo, contadora de hermosas historias. Muchas, mira, acá tengo algunas, ella no me ve porque está por teléfono y los que están en la radio tampoco me ven, pero los que nos siguen por YouTube y por el canal les cuento y les muestro algunas de las que ha escrito sobre la superior o la fundadora de su orden, Catalina de María Rodríguez y muchas otras historias. Por eso queremos preguntarte qué historia nos vas a contar o qué nos vas a contar en este nuevo libro que estás por presentar y que presentas hoy en la Feria. Bueno, se trata de una historia que me salió el encuentro y que yo recibí como regalo. Mira. He vivido en La Rioja los últimos cuatro años y allí tuve un contacto directo con los cuatro beatos mártires, que es Monseñor Angeleli, los sacerdotes Muria y Longuevil y el laico Wenceslao Pedernera. La esposa de Wenceslao tiene 83 años, vive y es una gran, gran mujer y algunos le dicen que es la quinta mártir, por lo que vivió ante la muerte de su esposo y posteriormente. ¿Y vas a presentar esa historia? Claro, yo viendo esta historia dije, esta mujer no puede seguir siendo silenciada. Claro. Entonces le comenté al obispo, Monseñor Braida, y él se entusiasmó, dijo sí, pero digo tengo que preguntarle a Coca. Claro. O sea, a la esposa de Wenceslao, y me dice, sí, siempre decí que alguien contara mi historia de amor con Wences. Qué linda. Así que es una historia de amor lo que contar. Entonces a partir de ahí fui a seguir conversando con ella, con sus hijas, con testigos de la época, y bueno, y aquí está este regalo que yo recibí, que es la historia de amor y martirio de Coca y Wences. A veces uno podría pensar que, así, a simple vista, ¿no? Que una historia de amor no puede ser una historia de dolor o de martirio, pero después lo piensa un segundo y se da cuenta de que sí, puede serlo, ¿no? ¿Cómo es y qué cosas lindas contás en esa historia? Bueno, ya te cuento, como traté de hacer lo más fácil posible lo que me contaba Coca, y sobre todo que ella quiso contar la historia de amor, porque siempre se contaba más bien una parte técnica de cómo murió Wenceslao, de lo que son últimas palabras, de por qué lo mataron, pero no hay algo que hable del corazón de ellos. Claro. De su testimonio como matrimonio, como laicos comprometidos con la iglesia, como padres. Claro. Entonces ahí cuento un poco cómo se enamoraron, cómo se casaron, que Wences no quería casarse por la iglesia, porque no era muy de la iglesia en esa época, y Coca le dijo que si no es por la iglesia no se casaban, Wences la deja y vuelve. Claro, claro. A los 15 días. ¡Qué locura! Después tiene una conversión interesante, muy importante, bueno, cuando se van, ellos vivían en Mendoza, cuando se van a vivir en La Rioja, haciendo asociación por la pastoral social de Angeleli. Claro. Y bueno, después cuando lo amenazaban, cómo vivían también como matrimonio, hay anécdotas muy graciosas que me ha contado Coca, que vive cualquier matrimonio, por ejemplo, cuando Wences le decía a ella algo que ella no estaba de acuerdo, dice que dejaba pasar un día, y cuando se sentaban a tomar mate despacito, lo hacía entrar en sus propias razones, ¿no? Claro. Como que lo convencía. Claro, claro. Y es una historia de familia, ¿no? Historia de ellos dos, con, me imagino, un montón de esas anécdotas, pero también una historia de la familia que hoy sigue llevando adelante, después de tantos años, el nombre de Wenceslao, el legado de Wenceslao. Claro, la familia de sus tres hijas, y yo siempre digo algo que me llamó mucho la atención, que es que Coca vive en la misma casa donde mataron a Wences, y con el mismo estilo de vida, sencillo, austero, y vive de la pensión de Wences. Claro. Y las tres hijas lo mismo, lo cual habla aquí también de una opción evangélica, de un estilo de vida en el cual solo basta el amor, solo basta el perdón. Claro. Y ella, que es la principal víctima, no se victimiza. Claro. No ha usado discursos de derechos humanos, no ha usado prerrogativas que podría haber tenido, que solo lo ha hecho, digamos, nada, o sea, ha seguido su vida silenciosamente. Y hoy vas a estar en la Feria del Libro, presentando este libro, firmando también ejemplares, contanos un poco, así vamos, así los que quieran pueden acercarse y encontrarte también y preguntarte algo, alguna otra cosita de este libro tan lindo. Sí, hoy a las 16 horas, en la sala Alfonsina Storni, lo presentamos. Bien. Y también yo en el libro hay un apéndice que hice un poco para responderme a mis propias preguntas. Ajá. ¿Cómo era el contexto social, político, geoestratégico, en el cual vivieron Wense y Coca? O sea, ¿por qué lo mataron a Wense? ¿Quién lo mató? Claro. ¿Qué generó esta dictadura militar? ¿De qué se trataba? Entonces esto me llevó un tiempo interesante de investigación, de lectura, de escuchar cerca de 50 testimonios de distinto tipo para hacer una síntesis lo más asféptica posible, lo más objetiva posible de este contexto. Entre 1963, que asumen la presidencia Ilía, el pueblo de Roca, y 1983, que asumen la presidencia Raúl Alfonsín. Claro. Entonces ahí hago toda una síntesis, es como un anexo, que es el escenario en el cual explica, digamos, la vida, los porqués, los ideales de Coca y Wense. Es imprescindible una cosa y la otra, ¿no? El escenario para entender la historia de ellos, porque la historia de amor y de familia de ellos también se ve atravesada por esa situación que vivía el país y sobre todo el tema de la muerte, ¿no? Recórdanos cuándo lo matan, dónde lo matan a Wenceslao, junto con... Es en el mismo momento que Angeleli, eso yo no lo recuerdo. Bueno, primero contar que Wenceslao son los jóvenes, una pareja de tantos jóvenes idealistas de la década del 60. Claro. Y después, bueno, esos jóvenes idealistas, el accionar que tuvieron en el 70 tuvieron varias consecuencias. A Wenceslao lo matan el 25... Mejor dicho, lo hieren en su casa el 25... La noche del 24 de julio de 1976. Y él fallece en la mañana del 25 de julio de 1976. Claro. Él tiene toda una agonía larga, consciente, en la cual él repite, no, bien, perdonen, yo ya los perdoné, no, bien. Y Monseñor Angeleli lo asesinan el 4 de agosto de 1976, o sea, 10 días después. Claro, claro, claro. Pero ellos trabajaban juntos. Y anteriormente, el 18 de julio, habían asesinado a dos sacerdotes. Claro. A los otros dos mártires, que son los padres Longuevil y Muriel. Y en el medio hubo muchas detenciones, muchos sacerdotes laicos, religiosos, religiosas, apresados, maltratados, perseguidos y demás. Para vos, personalmente, ¿cómo fue encontrarte en este, tu trabajo en La Rioja, con estas historias y con estas realidades que forman parte también de la vida de la provincia, de la vida de los católicos y de las personas de fe y de no fe, que viven en la provincia todos los días? Me parece que se habla mucho más o se conoce mucho más el tema. Se tiene más presente allá que en otro lugar del país. No sé si me equivoco. Sí, mire, a mí, para mí fue tocar con las manos lo que yo había escuchado en mi familia y también de mis hermanas esclavas. Claro. Porque mi congregación está en La Rioja desde hace 120 años y las hermanas eran muy cercanas a Mons. Angeleli. Claro. Hay cartas, actas, escritas de puño y letra de Mons. Angeleli, la cual agradece a las hermanas la labor pastoral, el cuidado que tienen, no sé, toda una entrega a Jesús y a la diócesis. Y estas hermanas siempre contaban, ¿no?, la persecución, qué vivieron cuando mataron a Angeleli. Incluso en el diario de la comunidad eso está escrito, que han matado a un laico, que siguen persiguiendo, que una alumna nuestra la llevaron presa y era porque era catequista en un barrio. Claro. Entonces era, fue tocar y ver los testigos de esa época sobre lo que yo había escuchado, ¿no? ¿Qué es lo que más te emocionó de lo que te dijo Coca, de todo lo que hablaste con Coca, que es, para los que recién se enganchan y nos escuchan hablar, estamos hablando con la hermana Silvia Samaré de su nuevo libro, Coca y Huense, una historia de amor y martirio, y Coca es la esposa de Wenceslao Pedernera. ¿Qué cosa más te llegó al corazón de todo lo que ella te dijo? Una que, cuando yo le pregunté, Coca fue feliz y me dice, sí, pero me falta el amor de mi vida. Y sí. Otra que, un día que estaba yo en la casa de ella, ahí, conversando, le pregunté, Coca, ¿dónde se sentaba Huense Eslao cuando tomaba mate? Y me dice, ¿dónde está sentada vos? Y me dice, y yo a veces me imagino a Huense, viejito, conversando los dos, siempre lindo, más lindo que yo. Entonces, esta mujer que es la esposa de un beato, añora a este hombre que fue, dice, el hombre más maravilloso del mundo. Qué hermoso. Bueno, gracias, Silvia, por tus palabras, por emocionarnos también, porque me parece que con tu relato nos emocionás a todos, porque es una historia histórica, valga la cacofonía, es histórica, habla del martirio, de lo que ha pasado en esos años terribles en la Argentina, y a nuestra iglesia, y lo que le pasa a ella, y es, a todas luces, una historia de amor. Así que gracias. Hoy, entonces, te podemos encontrar en la Feria del Libro, en la Sala Alfonsina Storni, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, y además, dos cosas lindas de esta historia. Una que es una historia real. O sea, yo no le agregué nada, solamente puse ahí escrito lo que Coca y demás testigos contaban. Otra que son un ejemplo de matrimonio y de vida laica, de laicos empregados. Y últimamente también, que Wenceslao iba a ser ordenado diácono, iba a ser el primer diácono permanente. Sí, sí. Y bueno, y lo asesinan. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana, porque contamos una infidencia. La vamos a tener en nuestro programa semanario Orde 21, de cuerpo presente. Con mucho gusto, con mucho cariño. Dale, gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes por el apoyo, por el cariño permanente. No, por favor, es un gusto para nosotros también siempre hablar con vos, leerte, saber en qué andás, siempre contando cosas lindas. Así que gracias, Silvia. Un abrazo grande. Nos espero esta tarde en la Feria del Libro, y que tengan un bendecido fin de semana. Muchísimas gracias. La hermana Silvia Somaré, aquí con nosotros en Poliedra.